En este vídeo vamos a ver cómo configurar y programar un eje externo como apoyo a las operaciones realizadas por un robot. Vamos a utilizar en especial este posicionador que tiene el robot de estudio dentro de los elementos de la librería de ABB, que es un dispositivo físico que ABB comercializa para los robots de grandes dimensiones. Parto de una estación vacía y voy a insertar el posicionador que ABB tiene en su biblioteca. Este se encuentra en la misma pantalla donde se eligen los modelos de robot. En la parte inferior hay unos elementos posicionadores, todos los dispositivos comerciales de ABB, que se pueden insertar e integrar en las estaciones virtuales y además se pueden mover con la programación rápida. Yo en especial voy a coger este modelo que es un posicionador de dos ejes. Voy a dejar las características que aparecen por defecto, ya que son adecuadas para lo que voy a hacer. Además voy a insertar un robot que en este caso tiene que ser de los de gran altura para poder trabajar de forma adecuada con el elemento posicionador y voy a elegir el IRB 2600. Voy a poner el de 1,85 metros y ahora voy a colocar los elementos en la estación. El robo lo voy a girar 90 grados en el eje Z. Bueno, en realidad menos 90 grados. Es decir, girar, menos 90 grados en el eje Z. Lo voy a aplicar y ahora lo voy a desplazar con las herramientas de mano alzada más o menos a esta posición. Lo voy a ajustar a una posición numérica fija. Voy a poner aquí que esté a 1000 del sistema de coordenadas de la cuadrícula. Ahí estaría bien colocado. Y ahora lo que vamos a hacer es crear el controlador virtual. Voy a crear uno de nuevo diseño. Le dejo el nombre que aparece por defecto y voy a decir que tengo una versión de robot web 6.12. Aquí aparecen los mecanismos que se van a integrar en este controlador, el robot y el posicionador. Y finalizo la configuración del controlador y ahora pasaré a hacer la configuración de la herramienta y de la pieza con la que vamos a trabajar. Ya está el controlador completamente configurado. Lo que voy a hacer es insertar una herramienta. Voy a ir directamente a la herramienta MyTool, que es bastante adecuada para este robot. Se la voy a acoplar. Y además voy a poner un objeto en el plato giratorio. Este posicionador tiene dos ejes. Tiene el eje basculante, donde se mueve todo el brazo y además del plato giratorio. Y luego además tiene un plato giratorio que es el eje 2 del posicionador. Lo voy a poner en la posición de inicio. Y ahora lo que voy a hacer es que una pieza que ya tengo diseñada, podría ser cualquier pieza que hayamos construido con las herramientas de modelado, yo ya la tengo diseñada y la tengo guardada como librería, pues la voy a insertar y la voy a colocar sobre el plato posicionador. Voy a la biblioteca de usuario y esa la tengo dentro de una biblioteca que he llamado Mis Piezas. Bien, pues la pieza la voy a conectar con el posicionador. Simplemente la arrastro y le digo que sí que se van a utilizar las posiciones de dicha pieza. Y ya vemos que se ha colocado en el plato posicionador. Ahora lo que vamos a hacer es crear la trayectoria. Voy a intentar crear todo el programa desde la interfaz gráfica de Robot Studio. Y luego ya veremos lo que ha ocurrido en Graphite. Pero como va a ser un programa muy sencillo, no voy a necesitar escribir código, al menos inicialmente. Y creo que todo se va a poder realizar desde la interfaz gráfica que tiene Robot Studio para crear Graphite de forma visual. Vamos a crear un nuevo project que esté asociado a esta pieza. Le va a llamar Para el Workite se ha asociado a uno de los puntos de la pieza. Pero en realidad no hace falta, ya que lo que vamos a hacer es conectar la pieza con el eje del plato de este posicionador. Y entonces Robot Studio se va a encargar de generar el sistema de coordenadas de ese Workite para que se pueda mover junto al plato posicionador. Para eso lo que tengo que decirles es que este elemento o este Workjet va a ser movido con una unidad mecánica, que aquí se llama STN1. Y además el parámetro de programado lo tenemos que poner en false. Ya con esto es suficiente. Le damos a crear y automáticamente vemos que el sistema coordenada del Workjet ha quedado asociado al TCP que tiene el posicionador en el eje 2, que es el plato posicionador. Bueno pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a generar una ruta automática para seguir todo el perímetro de la cara superior de la pieza que acabo de colocar sobre el plato posicionador. Para ello me voy a crear ruta automática. Me aseguro que el objeto de trabajo con el que voy a trabajar es el Workjet de pieza y que la herramienta que se va a utilizar es el MyTool. Además voy a configurar la plantilla con movimientos en rectilíneos con un Move L. Voy a poner una velocidad más o menos lenta para que luego veamos bien cómo se ejecuta la trayectoria. Y la precisión la vamos a ajustar a Z0. Aquí en el asistente para crear la ruta automática, pues lo que voy a hacer es que ya que tengo elementos circulares en esta pieza, pues le voy a decir que directamente al bote estudio ajuste los parámetros de aproximación en modo circular. Voy señalizando cada una de las aristas. Hay que señalizar todas. Y una vez que las tenemos le voy a decir que vamos a configurar un punto de entrada a esta trayectoria que más o menos esté a 50. Aquí lo vemos. Ahí está. Ahí está configurado ese punto. Y además que salgo por el mismo punto también a 50. En realidad va a generar dos puntos diferentes, pero va a entrar y va a salir por el mismo sitio. Lo creo y ya tengo la trayectoria creada. Ahora lo que voy a hacer es en cada uno de los puntos ver cómo queda la herramienta. Luego haré los ajustes finos que correspondan cuando estemos moviendo el posicionador. Y ahora, pues más o menos, vemos que la herramienta tiene una posición más o menos lógica. Pues como en aquellos elementos que cambia de sentido la trayectoria, pues la herramienta también se gira. Lo que voy a hacer es copiar la orientación de este punto, que parece lógico, y se los voy a aplicar a todos los demás. De esta forma, veo que más o menos, pues la trayectoria se ejecutará con el robot fijo y el posicionador en el lugar donde se encuentra, pues de una forma más o menos coherente. ¿Vale? Vemos que la trayectoria se ha generado como pad 10. Lo que voy a hacer es denominarle pad pieza. También voy a crear el procedimiento main. Y voy a hacer la llamada a la pieza a ese procedimiento. Voy a sincronizar con rapid y vamos a ver si funciona el recorrido de la trayectoria. Y vemos que no es posible realizar la simulación del recorrido de la trayectoria. Esto es debido a que, al crear el objeto de trabajo, el WorldJet pieza, pues ya le hemos dicho que depende de una unidad mecánica externa. Que en este caso es el posicionador que tiene dos ejes. Si no habilitamos o no activamos este posicionador, que es lo que nos está diciendo aquí. Aquí vemos cuál es el mensaje que nos devuelve Road Studio al intentar lanzar esta trayectoria sobre un WorldJet que está movido por una unidad mecánica. Pues me dice que mientras no active esta unidad mecánica, ese WorldJet no se va a mover. Por lo tanto, ahora mismo no puedo hacer la simulación hasta que no inserta las instrucciones de activación y desactivación que van a controlar la acción de este posicionador. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es lo siguiente y es que el posicionador que nos vaya colocando la pieza en función del movimiento del robot. Vamos a decir que... vamos a ver el robot en la posición, a ver cómo queda, ¿vale? Esa sería una posición buena. Por lo tanto, ya le tenemos que decir que aquí el eje externo tiene una posición para este target. Para ello voy al botón derecho del ratón y le digo modificar eje externo. Y vemos que nos sale este menú donde vamos a poder mover el eje a nuestro gusto y además luego los datos de esos ejes los vamos a poder insertar aquí de forma gráfica en las instrucciones de RAPI. Vemos que aquí el posicionador tiene dos ejes y son los que aquí aparecen en este cuadro de diálogo en los campos 2 y 3. Si yo intento mover el eje posicionador, vemos que sí se mueve, pero porque previamente en la simulación he activado el eje. Si esto que aparece por defecto cuando arrancamos Robot Studio deshabilitado, yo no podré mover el eje, ya que vemos que es imposible interactuar con los ejes externos si previamente no lo he habilitado en el modo simulación. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, entrar en la pestaña de simulación, activar unidades mecánicas y hacer tic en aquellas unidades mecánicas que quiera mover. En este caso es una única unidad mecánica que tiene dos ejes, por lo tanto lo habilito y a partir de aquí sí que puedo mover los ejes externos. Voy a seleccionar el target 10, le voy a decir que quiero mover ese eje externo y lo voy a poner a 0. Voy a poner a 0 los dos ejes, el 2 y el 3, porque si aparece esta denominación que aparece por defecto que es E9, significa que ese eje está sin uso. Yo, como quiero utilizarlos y además quiero que esté en una posición de 0,0 para cada uno de los ejes, para el plato y para el brazo de balanceo, pues lo tengo que indicar de esta manera. En este caso, todo lo que indiquen estos campos serán grados. Lo voy a aplicar y ahí ya estaría el eje en la posición 0. Vamos a la siguiente, que es el punto ya en el que entramos a trabajar sobre la trayectoria. También podría ser la misma posición para los ejes, es decir, 0 grados, 0 grados. Por lo tanto, traspaso este valor aquí y lo aplico. ¿Vale? No puedo dejar ninguno sin poner, ya que si alguno de los campos del movimiento de los ejes es en alguno de los targets y lo dejo el valor que pone por defecto, luego cuando intenta ejecutar el programa me dirá que ese campo no es correcto. El target 30, pues ahí ya podríamos mover un poquito el eje. Por ejemplo, podríamos hacer una cosa parecida a esta. ¿Vale? Este lo podemos dejar. También vamos a mover un poquito el plato. Por ejemplo, en este sentido, aplico. Tengo que pasar los valores, que no se me olvide, ya que si no se pasan los valores, aunque apliquemos, no vamos a añadir estas posiciones al código RAPID. Esa será la siguiente posición. Este será el target 40. Pues para este que vamos a hacer, vamos a poner que el brazo de balanceo esté más inclinado y además que ahí pongamos un poquito más. Giro al plato posicionador. Paso los valores, aplico y voy a ir haciendo lo mismo para todas las posiciones que tengo del robot. Paso, 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 aplico. Aquí voy a pasar estos dos valores, aplico. Este 70, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a mover solo el plato. Así. Paso los dos valores, aplico. En el siguiente, pues podría hacer algo parecido. Paso valores. Este a lo mejor lo podría ya poner en otra posición. Paso el valor, aplico y así con todas. Esta ya, no sé, pues poner algo como lo que está en la estación. Y ese que es el último, pues ahí ya casi podríamos poner cero, cero. Aplico. Y el último que es el de salida, pues también ponemos cero, cero y aplico. ¿Vale? Pues en principio ya tengo todos los targets configurados, tanto con la posición del robot como con los ejes externos. Si esto lo transfiero a rapid y entro en el código, vemos que aquí en las constantes que se generan con los targets, además de la posición XYZ del robot y los otros parámetros relacionados con la configuración de ejes y la reorientación de la herramienta, pues en el último grupo de configuración de este dato, vemos que sí que se han ido configurando unos valores para el segundo y tercer eje de los ejes externos. Entonces vemos aquí como pone 12, 4, 26, 31, que son los valores que he ido aplicando en grados a la vez que he ido moviendo los ejes. Bien, pues ahora para poder ejecutar esta trayectoria, lo que tengo que hacer es habilitar cuando corresponda el eje externo y luego deshabilitarlo cuando ya no lo quiera utilizar. Para ello me voy aquí a la trayectoria, le doy botón derecho sobre el nombre de la trayectoria y le digo que voy a insertar una instrucción de acción. Esta instrucción de acción es la que aparece en la primera, que es activar la unidad. Que aquí debería cambiarla, si es que tuviese más, pero como solo tengo una unidad, pues se le dijo la STN1. La creo y la coloco al principio del programa, que es donde quiero que se active. Y así, a partir de aquí, se ejecutarán todos los movimientos o los puntos que están configurados en el Google Object Pieza, que es el que se mueve con el eje externo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a insertar otra instrucción, pero en este caso de desactivar la unidad externa. Lo creo y esta la paso al final de la trayectoria, que es cuando se debería desactivar dicha unidad. ¿Vale? Pues ya estaría generado todo el programa. Cierro aquí. Lo que voy a hacer es inclinar con Rapid. Ejecutamos el programa y vemos como efectivamente el robot se mueve a la vez que el posicionador. Curiosamente, aquí nos ha dicho que el robot está muy cerca de la singularidad y es cuando va a llegar al target 50. Por lo tanto, vamos a modificarlo. Vamos a decir que el eje externo, pues, tenga otra posición. No sé, vamos a ponerlo un poquito más inclinado. Le pasamos este dato, lo cierro. Vuelvo a sincronizar con Rapid. Y vamos a ejecutar otra vez el programa. Ahora ya ha salido de la singularidad. Aquí nos está indicando que falta un valor del eje externo. Y entonces, en un punto, no le habremos configurado, no le hemos dado a aplicar la configuración del eje externo. Así que vamos a ir uno a uno a partir del 80, porque en uno de ellos no hemos aplicado un valor en el eje externo. Y por ese motivo, se está parando la ejecución de la trayectoria. Efectivamente, en el 90 no hemos pasado los valores. Tenemos que pasar los valores siempre de estos campos, o bien escribirlos manualmente con el teclado, o bien pasárselos directamente aquí. Aplico y ahora ya sí que parece que están todos los valores de todos los targets. Sincronizo con Rapid. Ejecutamos. Y ahora ya sí que hace el recorrido de toda la trayectoria. Posiblemente aquí llevo un punto que el eje quede demasiado retorcido, que es este. También lo podemos configurar. Lo vamos a girar de 10 grados en 10 grados en el eje Z. De forma que quede con una posición un poquito más lógica. Aplico y ya está. Cierro. Sincronizo con Rapid. Y volvemos a probar. Bueno, todos estos ajustes habrá que hacerlo en función de la pieza con la que vayamos a trabajar y el tipo de eje externo con el que estamos moviendo esa pieza. Quizás sea la tarea más pesada que hay que hacer en una configuración de este tipo. ¿Qué ha ocurrido en Rapid? Bueno, pues en Rapid lo que ha hecho ha sido que se han insertado los valores del movimiento de cada uno de los ejes en grados, como vemos aquí en la parte de los targets. Y además, en el código, pues estamos diciendo que se van a hacer movimientos lineales o circulares o como correspondan, con los parámetros típicos de las instrucciones de movimiento. Pero siempre que tengamos que mover targets que están asociados a un worldjet que va a ser movido por un eje externo, tendremos que activar la unidad y en algún momento la tendremos que desactivar. En este caso, como solo tenemos una pieza con una trayectoria simple, pues la activamos al inicio y luego la desactivamos al final. Pero en programas más complejos habría que realizar la combinación de movimientos que no afectan a la unidad externa con movimientos que se van a realizar para mover el posicionador externo. Bueno, pues con esto finalizamos este vídeo. Espero que os haya sido de utilidad. Hasta otra.